Bueno, nos encontramos dentro de un hogar de aquí de Acatlán con unas artesanas de aquí de esta ciudad que son talentosas. Encontramos que aquí con un artesano... ¿Puedo dar su nombre, por favor? Isabel Chabaleta. ¿Me puede platicar acerca de ese trabajo que está muy bonito que ustedes aquí realizan? Sí, pues mire, este arreglo está hecho con pasta francesa. Todo está hecho manualmente, se prepara la pasta, inmediatamente que ya tenemos la pasta, formamos los pétalos para después ir armando lo que es ya cada flor. ¿Qué tiempo les llevó a aprender este tipo de trabajo? Pues el curso fue nada más de un mes. ¿Cuántas fueron las que realizaron el curso? Fuimos 20, 20 personas. ¿Qué tipo de material es? Hay trabajos en hoja de maíz, como este. Este es igual pasta francesa. El arreglo y el tocado que está allá es pasta de migajón. Aquí vemos que son diferentes grupos. ¿Cuántos grupos son los que realizaron aquí esta actividad? Fueron tres grupos los que se formaron, cada uno de seis personas, en el año 2007, me parece. ¿Para usted cómo fue ya ahorita ya haber un trabajo terminado y haber aprendido qué significó para usted? Muy bonito y una gran satisfacción de haber ya que estos notos los podemos realizar acá. Pues aquí vemos sus compañeros, es donde les gusta presentar. ¿Cuál es su nombre? Gloria San Gabriel Olivares. ¿El de usted? Celia Alonso Grajal. ¿Me pueden platicar acerca de este trabajo? Vemos que es una bonita actividad. ¿Qué me pueden decir? Pues fue bonita la experiencia que tuvimos porque no, o sea, antes no nos habían venido a enseñar lo de este curso. Y ahorita pues tuvimos la oportunidad de aprender y pues si Dios quiere la vamos a aprovechar la oportunidad que nos brindó la señora Nayeli y el señor Jorge. Y la maestra que tuvimos, doña Catalina. Muchas gracias. Ahora que nos encontramos, ¿qué le parece ese trabajo? No, pues muy bonito, muy interesante, sobre todo por primera vez saber hacer algo hecho aquí en Acaplán. Y más que nada, bueno, para verlo como un empleo para nosotras, que es algo que pues siempre estamos en la casa, o sea, siempre con mamas de casa. Y ahora podemos hacer otras cosas diferentes para traer nuevos ingresos a nuestro hogar. Y más que nada, pues, invitar a la gente, ¿no?, a que toda la gente que nos esté viendo y pueda ver todo este tipo de arreglos que son muy bonitos. Y podemos hacerlos aquí en Acaplán. Pueden visitarnos y aquí con cualquiera de mis compañeras pueden adquirir un arreglo como este. Bueno, pues continuamos aquí conociendo a las personas que realizaron este curso. Aquí nos encontramos con diferentes... ¿Puedo dar su nombre, por favor? Maricena. ¿Este? Cándida. ¿Y usted? María Estés. María Antonia. Cándida. Linda. Teresa. Vemos pues que son tres grupos, aquí estamos con el segundo grupo. Para ustedes, ya esta creación que están realizando, pues, va a influir mucho en tener un trabajo y un ingreso económico. Así es. Esperamos seguir trabajando aquí con el grupo. Y, pues, lo que usted ve es lo mismo que las compañeras. Todos hicimos, pues, todos hicimos lo mismo, pero en diferente forma, en diferentes colores. Y, pues, pues, lo que se puede admirar. El tiempo, me comentaron que cerca de un mes, más o menos, fue el que del curso. Pero ahorita va a seguir, van a seguir desimplementando nuevas técnicas o va a ser ya por medio de ustedes, pues, con la tranquilidad que ustedes tienen. Vamos a practicar nuevas técnicas y seguir adelante, seguir haciendo nuestros arreglos, posteriormente, buscar mercados para, este, ponerlos a la venta. Y, pues, y para cualquier cosita, pues, ya pueden, pueden solicitar nuestros servicios aquí con alguna de las compañeras. Aquí vemos los que son diferentes tipos ya de arreglos, lo que ustedes están manejando. Pues, esto ya es más para, ¿tienen pensado, no sé, llevarlo a otros municipios, a otras comunidades? Sí, pues, posteriormente, que tengamos, hagamos otras cosas. Ya tenemos la técnica, ahora basta de que, ahora vamos a, este, a ver nosotros ya con otras cositas, a ver si podemos formar más. Arreglos también naturales, también hacemos. Y sacarlos al mercado, esa es la idea de todo el grupo. Bueno, pues, vemos aquí este trabajo, pero, ¿nos puede platicar quién, cómo fue la gestión para que llegara este, este, este tipo de curso aquí, a, a esta ciudad de Acaplán? Pues, más que nada fue por, por el DIF, por la señora presidenta, el señor presidente, que gracias a ellos pudimos, este, aprender esto. Y, pues, a ellos se les agradece. ¿Qué otra, otra secretaría fue la que impulsó este, este curso aquí en Acaplán? La Secretaría del Trabajo. Bueno, pues, un bonito trabajo, pero aquí queremos saber en qué parte de Acaplán podemos adquirir este, este trabajo tan bonito que realizan ustedes. Bueno, pues, este trabajo lo pueden adquirir aquí en el pueblo de Acaplán. El domicilio es calle 5 de Mayo, número 14, con una servidora y, pues, con mis demás compañeras. Aquí las podemos dirigir, si, aquí nos podemos organizar. Cualquier tipo de trabajo como estos que han visto, lo pueden adquirir aquí, con cualquiera de nosotras, y aquí en esta dirección, con una servidora. La dirección, para nuestros amigos que nos vean en Ablinco y a través de internet, pues, encuentra unos cuantos, unas cuantas casas del Palacio Municipal. Sí, está más o menos como a una cuadra y media del Palacio Municipal. En calle 5 de Mayo, número 36, cuando gusten, estamos a su disposición para cualquier tipo. Vemos que son tres grupos y hay tres diferentes direcciones. Aquí nos puede dar en qué otro lugar podemos adquirir este trabajo. Nosotros estamos en la calle Miguel Lerdo, número 18, pueden preguntar por Tere, que soy yo, el encargado de nuestro grupo, y también pueden solicitarlos al número 106, 105-85-96, que también pueden hacernos algún pedido o algo que quieran.